Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso nuevamente con su increíble programa y lo prometido es deuda. Hemos traído a Neil Ligon para todos ustedes, para que puedan compartir, para que sean felices, para que lo conozcan y para que entiendan y respeten las decisiones ajenas. Y también al prójimo. Hay que amar al prójimo y respetar sus decisiones. Así se vea muy amanerado y suene como mi homosexual amigo. Hi Albert. ¿Y quién habló? Yo. Yo. Entonces, ¿por qué? Chicos, que tengan un día maravilloso. Los saluda la tía Abuela Elroy. Hay que concentrarse con los diálogos, así no podríamos equivocarnos. Muchas bendiciones, chicos. Y bienvenidos a todos ustedes en este nuevo programa. Hola chicos, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso. Y aquí les presento a Neil Ligon. Neil Ligon, ¿cómo estás? Terry, yo me encuentro muy bien. Gas. Todo espectacular. Increíble. Amazing. Gas. Mira, yo tengo cantidad de chistes y alternativas porque yo soy el mejor. Y yo tengo todos los consejos de belleza, maquillaje, de fashion, de fashion, de boutique. Es que yo soy el irreconocible Neil Ligon. Bueno, Neil Ligon, cuéntanos. ¿Qué fue lo que pasó en ti para que tú... Albert, eso no se pregunta, Albert. Es la privacidad de él. Sí, pero a mí también me da mucha curiosidad, Albert. Uy, chicos. Bueno, Neil, tú sabes que a mí no me gustó la decisión que tomaste. No me pareció para nada coherente. Eso va en contra de todo el protocolo, Andri. De cierta manera, pienso que es una especie de aberración. Pero con el tiempo te entiendo. Y espero, espero que seas feliz. Pues, tía abuela, la verdad fue que las cosas se me salieron de control. Es que yo andaba mucho con mi amiga y estuve enamorado de Candy por un tiempo. Ella no me correspondió. Yo hice todo lo que sea por ella. Yo quería demostrarle que la amaba y todo, pero... Bueno, las cosas se salieron de control y... Un día, pues... Mi hermana me presentó unos amigos, nos fuimos de copas... Y todo empezó a pasar, a suceder. Yo, bueno, me quedé con un chico a solas. Y él empezó a darme besos por todo el cuello. Yo no podía detenerlo. Además, era una euforia y un calor que recorría todo mi cuerpo. Yo como hombre podía decir, basta, basta. Pero mi cuerpo tenía un sentir. Un sentimiento agobiante que recorría todo mi ser. Gas, bzzz, boutique, fashion. Y, bueno, una cosa se dio con otra. Y la varilla que tengo debajo empezó a tomar toda su forma. El chico que estaba rodeándome a mí en besos era de la comunidad LGT... Y, bueno, ¿es así? Eh, algo así. LGT... Bueno, algo así. Ustedes conocen. O sea, fiesta, fiesta. Noma Noma Jay. Sí, así es. Síganos contando, Neil. Bueno. Cuenta, pequeño. Cuenta sin miedo, pequeño. Nosotros estamos para entenderte. Y para comprenderte. Además, somos tu familia y siempre te respaldaremos, pequeño. Ánimo. Sigue con tu historia, chico. No temas miedo. Sé tú mismo. Bueno. Sí, cuéntalo. No tengas miedo. Yo nunca sería como tú. Pero... Respeto tu decisión. Bueno. Lo que pasó fue que... Una cosa llevó a la otra y el chico y yo terminamos en la cama. Fue una noche de pasión y descubrí que... Yo empecé a descubrir que la verdad, la verdad, la verdad... Era que los chicos me gustaban. Gas. Psss. Boutique. Fashion. Buie. Shopping. Y bueno. Fue muy difícil contarle la razón a mi padre y a mi madre. Sobre todo a mi hermana. Pero la respuesta que me dio mi hermana fue... Yo ya lo suponía. Y yo le dije... ¿Por qué? ¿Ves el lunar distintivo que tienes tú en la cara? Muchos homosexuales lo tienen. Y yo dije... Bueno, capaz. Y sea un factor genético. Pero yo no quería descubrir cuál era mi verdadero camino y verdadera razón. Pero... Está bien. Voy a traerles a ustedes todo el contenido de farándula. Todo el tipo de comedias. De chistes. De novelas. De series. De informes. Chismes. 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 Va a ser espectacular. Gas. Psss. Fashion. Buie. Boutique. Pantera. ¿De Pantera? Ja, 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 ja. Bueno. ¿Y qué más pasó? Cuéntanos. Bueno. No me quise conformar con uno solo. Yo quería a todos para mí. Quería ser la diva del camino. Además. No le voy a negar. Que... Pude encontrar satisfacción. ¿Cómo se los digo de una manera? Atenta. Yo pude encontrar satisfacción. Sintiendo como... Me. Vamos a decirlo en clave. ¿Vale, chicos? Por la cuestión del copyright. Y de... Las políticas... De lo políticamente correcto. Vamos a decirlo en clave. Hay algo que me encantó mucho. Y era... La... Pe... Ne... Ne... Tra... Sion. Ja, 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 ja. Oh, pequeño. Eres de apetito. Sigue. Continúa. Bueno. Eso era lo que siempre me había marcado y caracterizado. Yo me encontré mucha satisfacción porque... También descubrí que... Podía estimularse... Eh... La zona... Prost... To... Tico. Así es. Uy, nene. Eres impresionante. Así que... ¿Te encantaba... Cagar en reversa? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Terry. Albert. Terry, pequeño. Eh... No me la vas a hacer esta vez. Pequeño. Albert. No voy a seguir tu juego. Pequeño. ¿Pequeño? Tú lo tienes pequeño. Ja, 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 ja. No, pequeño. Es que lo tienes pequeño. Eres tú, pequeño. Además, eres pequeño. Bueno. Ustedes... Dejen de estar diciéndose tonterías. ¿Oyeron? Y bueno, Neil. Sigue con tu relato. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces te hacía muy feliz. Todo lo que estaba ocurriendo en tu cuerpo, además... Sentías... Un verdadero in... Bueno, cuéntalo tú. Bueno, y... Así todo transcurría. Eso ingresaba en mí. Entraba y salía. Y iba con movimiento de va y ven. Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Y descubrí la estimulación... Prost... Tica. Ay, no. Era espectacular. Era como llegar al cielo. Luego el clímax. Y... No solamente quería con un hombre. Quería con todos los chicos. Quería ser la diva. Y así fue. Y hoy en día no tengo un novio. Tengo siete. Bueno, pero tienes que ser un poquito más controlado, Neil. Por eso es que ocurren las enfermedades. Por eso es que yo soy un hombre de su casa. Por eso es que yo... No tengo... Experiencias. Escasas y vagas experiencias. Pues yo mucho menos, Albert. Pero bueno. Está bien. No es algo que... Me caracterice en la vida. Por eso amo y mi pasión es el teatro. Mi pasión es ayudar a los demás y a los animales. La mía es ayudar a las personas. Sobre todo a las que están enfermas. Y yo... Tengo que ser la cabeza de los Andri. No puedo andar jugando ni muñequeando con hombres. Bueno. Yo les voy a confesar que tengo un amiguito muy especial. Se llama... Vamos a hablarle en clave por la política de YouTube. Con... Su... La... Tor... Bueno. Y esa es la historia mía, chicos. Espero que la... La siguiente parte de este... Increíble serie... Podemos tener muchas aventuras y todo. Y yo les puedo atraer... Todo lo que es la farándula. El chisme. La comedia. Gas. Shopping. Y demás. Y bueno. Yo me disculpo contigo, Candy. Por todo lo que te hice en el pasado. Eso ya no queda en mí. Y te agradezco mucho el día que me salvaste. Cuando me iban a hacer daño en el callejón. No te preocupes, Neil. Estamos para servirte. Bueno, chicos. Que tengan un día maravilloso. Y aquí les presento a Neil Ligan. Un chico muy hermoso y sofisticado. Que ama al glamour. Y que debe ser libre como quiera que sea él. Es un hombre libre. Lo respetamos. Y deseamos que sea lo más feliz posible. Nos vemos en el siguiente episodio. Porque Neil va a traer para todos nosotros... Muchas noticias de farándula. Muchos chismes, sobre todo. A mí no me gustan en lo personal. Pero bueno. Cualquier contenido es bueno para compartir con todos ustedes. Así es, Terry. Y bueno, chicos y chicas. Que tengan un día espectacular. Se cuidan. Y pórtense bien. Voy a decir algo muy personal sobre el canal del Príncipe de la Colina. Ustedes están que le piden a él historias. Y que continúe las historias estas de Cherry Shadar. De esas de... ¿De Candy? Dime, tía abuela. ¿De cuáles son esas? Bueno. Pues él está haciendo unas historias de... De NTN2. Y hay una chica que dice... Ay, bueno, pero ¿cuándo vas a terminar? ¿Pero cuándo vas a terminar? ¿Pero cuándo vas a terminar? ¿Pero cuándo vas a terminar? Bueno, pequeña. Él va a terminar pronto. No te preocupes. A mal paso. Darle prisa. Además, es importante que todas las chicas compartan. Y que... Lo que hay que compartir ese contenido en todas las redes sociales. Y compartan con tus amigos. Y que puedan ver ese video... Completas veces. Y de inicio a final. Toda la serie completa. No sean así, chicas. No sean malas. Apoyen, por favor. Y bueno. Se cuidan, mis bellas pollitas. Las quiero muchísimo. Albert. No seas tan coqueta con las nenas. Son hermosas. Así tengan cuarenta, cincuenta, sesenta años. A todas las amo. Porque son mis bellas pollitas. Dios mío. Gas. Shopping. Bui. Zapato de pantera y de cuero de tortuga. Se cuidan, nenes.